Hola, soy Marina Boticario, soy responsable de operaciones, recursos humanos y de la bolsa de talento en Kiskodi. Kiskodi es un centro de formación especializado en tecnología que busca el cambio en la vida de nuestros estudiantes. Creemos que la formación es un motor de cambio muy potente y luchamos y trabajamos día a día para conseguir este cambio en nuestros alumnos y alumnas. En primer lugar, el aprendizaje continuo y el aprendizaje en un formato muy intenso, entonces las personas que hacen un buscan están acostumbrados a extraer el máximo conocimiento en un breve espacio de tiempo. También adquieren habilidades de autonomía, porque por ejemplo nuestros buscan son clases en directo, pero en casa, entonces están cada uno en su casa y también realizan muchas prácticas a nivel individual y adquieren muchas habilidades en ese sentido. También a trabajar en equipo, porque a la vez también hacen proyectos en grupo, entonces están acostumbrados a gestionarse. Gestión del tiempo y organización, por supuesto, porque son formaciones muy intensas, como decíamos. Además, normalmente son formaciones que compaginan con una vida familiar y una vida profesional, entonces el encaje de bolillos que hacen con sus calendarios es interesante y súper útil luego también para el día a día y para el trabajo. Son muy tenaces, tienen unas capacidades de persistencia y de continuidad y de compromiso muy interesante y que es súper útil luego también a la hora de trabajar. Bueno, adquieren muchas habilidades en este sentido, pero lo más importante es eso. El compromiso, el que se enfrentan todos los días a retos, adquieren habilidades de resolución de problemas muy interesantes porque al final asumen retos de, aunque sean una formación, retos que se podrían encontrar en trabajo real. Entonces es interesante cómo afrontan todo esto. En el mercado laboral estas habilidades son importantes porque están contra este movimiento. Entonces el mercado laboral, no solo a través de la pandemia, sino con todos los cambios que se están viviendo ahora, estamos viviendo diferentes modalidades donde, bueno, entre las cosas, por ejemplo, prima o está empezando a primar en teletrabajo, por ejemplo, ¿no? En trabajar con equipos de otros países. Todo esto en Buscan estás acostumbrado a hacerlo, no en nuestros Buscan, porque estás acostumbrado a trabajar con equipos en remoto, en diferentes horarios, diferentes franjas. Además de que estás acostumbrado también a ver diferentes cambios, a aprender, a cambiar de tecnología. Todas estas cosas son súper importantes y por no hablar ya de la base de esta pirámide de esos estilos, como son el compromiso, el trabajo en equipo, la capacidad también de autonomía, aprendizaje continuo, todas estas habilidades son súper necesarias en el mercado laboral. Y en un, ¿cómo lo podemos ver a través del Buscan? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto final, que es un proyecto real, donde los alumnos pueden demostrar y demuestran todo lo que han aprendido a lo largo del programa. Entonces es un proyecto real que podría ser, y de hecho hay veces que los alumnos lo pueden incluso monetizar o son MVP perfectamente factibles y nada, simplemente lo pueden, o sea, es una manera de conocer el trabajo que han hecho los alumnos y de ver la realidad de lo que han podido hacer durante todo el Buscan. El superar un Buscan es, no sé, sinónimo de ser constante, de tener ganas de aprender y es una muestra innegable. Yo si hubiera una persona que ha estudiado un Buscan a la hora de hacer selección, diría, la persona, como mínimo, es tenaz y quiere seguir y es constante con lo que quiere, con su objetivo. ¿Qué son especialmente importantes en el sector IT? Un poco también por lo que comentábamos anteriormente. Es importante entender que hay muchos cambios en el sector, en el sector IT más, en otras cosas porque las tecnologías, las necesidades, los programas van cambiando todos los días, o sea, si el sector, el mercado laboral de por sí cambia constantemente, el sector IT cambia como 20.000 veces más rápido, o sea, es algo alucinante. Y entonces, esta soft skill de adaptación al cambio, de asumir retos, de tenacidad, de compromiso, es superimportante y son superimportantes especialmente en este sector. Además de, como decíamos, también las de trabajo en equipo, por ejemplo, en el sector IT estamos muy acostumbrados a trabajar con gente de producto, gente de desarrollo, gente de diseño, con negocio. Es supernecesario entender y tener estas habilidades también de comunicación que puedes adquirir trabajando con diferentes equipos. Estas habilidades de teletrabajar o de trabajar en remoto, especialmente en el sector IT, donde más opciones de teletrabajo están surgiendo, no solamente para trabajar varias pesas españolas, sino para también diferentes regiones del mundo. Entonces, para mí en el sector IT, todo lo que pasa en el sector, en general, en el sector IT, cómo se multiplica por mil, porque va mucho más rápido. Los buscantes de Criscodin en concreto, estas habilidades las potenciamos con nuestra metodología. Para empezar, nuestra metodología es eminentemente práctica, es decir, todos los días en clase los alumnos se enfrentan a casos reales y van adquiriendo los conocimientos teóricos a través de la práctica. O sea, es un hands-on, es aprender a través de la acción. Eso en el día a día. Además, se enfrentan a prácticas independientes e individuales en cada uno de los módulos que conforman un buscante. Y eso te da autonomía, te da capacidad de resolución, enfrentarte tú solo a retos, además adquirir conocimientos por otros lados, consultar con equipos, con amigos y tal. Después, aparte de las clases indirectas y las prácticas individuales, también tenemos un proyecto final donde trabajan ya en grupo y desarrollan como un macro proyecto de todo lo que han aprendido durante el buscante. Ellas adquieren habilidades de trabajo en equipo, de gestión de proyectos, de gestión del tiempo, de comunicación, todas estas cosas. Y además, en los buscantes de KidsCoding, tenemos en concreto una bolsa de talento, porque nosotros desde KidsCoding no solo consideramos que la formación es importante, la formación técnica es importante, es importantísima, por supuesto, pero también consideramos que las soft skills son muy importantes y por eso contamos con una bolsa de talento donde a lo largo de la formación no solo acompañamos o formamos al alumno a nivel técnico, sino que acompañamos al alumno también a nivel de soft skills. Es un programa de coaching en donde trabajamos directamente habilidades de gestión del tiempo, de organización, de tolerancia al estrés, de tolerancia con la frustración. Y también luego, por otra parte, tenemos un programa que se llama Hatch Your Future, que también acompaña al alumno en temas de empleabilidad. Entonces, en KidsCoding en concreto tenemos como esas dos vertientes principales, como la formación técnica con sus prácticas, su proyecto individual, su clase en directo, todo el rato ahí mano a mano. Y luego también tenemos la formación más de soft skills concreta, no es solamente dejarlo a que los alumnos aprendan, sino que verdaderamente tenemos programas que buscan tener estas habilidades controladas. La metodología de KidsCoding, que es prácticamente práctica, valga la redundancia, siempre enfocada en el mercado, en la actualidad del mercado, los profesores y coordinadores de los Woodcoding son gente que trabaja en el mundo IT ahora mismo, entonces conocen las tendencias del mercado, los lenguajes que están usando, está súper actualizada la formación, siempre trabajamos y buscamos esta mejora y esta actualización con respecto a las necesidades del mercado. Ya la metodología que he comentado anteriormente, la metodología de clases en directo, eminentemente práctico, las prácticas finales de los módulos, el proyecto final, y también la parte de la bolsa de talento y de los programas de coaching y Hatch Your Future, que son 100% enfocados a mejorar estas soft skills, para que no solo el alumno adquiera unos conocimientos técnicos que son súper importantes, sino también estar preparado para afrontar otras cosas más relacionadas con soft skills que el mercado necesita. Gracias. 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 Gracias.